Fuimos convocados, un grupo, porque somos de artesanos, somos casi 180. Somos un grupo muy, pero muy grande. Pertenecemos al colectivo artesanos. Se van a hacer repetidas exposiciones, pero con distintos artesanos. Siempre va a ser distinta la exposición. Yo soy Marisa Sublin, con cerámica artesanal, todo pintado a mano. Y es muy importante poder salir y difundir lo que hacemos con nuestras manos. Y como dijo Estela, somos un colectivo grande de artesanos. Y hoy somos un pequeño grupo que la próxima vez no vamos a venir nosotros, van a venir otros artesanos. Y agradecemos a la legislatura que nos convocó y poder difundir todo lo que hacemos. Mi nombre es Patricia Morales, yo hago Vitro y Tiffany. Esto es una convocatoria de acuerdo también a la disponibilidad que tiene la legislatura. Para con el espacio, ¿no? Por eso es tan importante visibilizar, digamos, este tipo de eventos, difundirlo. Y hay una diversidad de manufactura y de artesanía que es muy importante. ¿Con qué se van a poder encontrar los visitantes de Viedma cuando se acercan a esta exposición? Y vas a tener desde mates, artesanía en madera, con una madera muy linda, vitrofusión, mosaiquismo, flores hechas en tela. Mi compañero que está al lado, que hace billutería artesanal, pero excelente, con piedras pulidas por él. Bueno, en mi caso yo hago Tiffany y vitrofus, cerámica, que está mi compañera acá al lado. Todo, pero realmente hecho con un amor y con un trabajo de excelencia. Bueno, invitamos a toda la comunidad de Viedma y Patagones a que vengan. Estamos de las 8 de la mañana hasta las 20, miércoles, jueves y viernes, para comprar un regalo artesanal para sacar a nuestras madres. Así que los esperamos.